esta tarde en ventaneando Coco Levi confirmó que es el albacea de los bienes de su madre Talina Fernández pero ¿qué pasará con el legado de la dama del buen decir? A siete años de la muerte de Juan Gales tenemos la primicia del proyecto con el que se relanzará su gran legado musical. Tremenda ventaneada le dio Yuri a Patti Manterola soltando la sopa de un tórrido romance con Luis Miguel y platicamos en exclusiva con Anaí su regreso a los escenarios y cómo lidió con la lesión en su oído. Llegó la hora de la verdad en los espectáculos. Iniciamos Ventaneando. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Qué bueno que estamos juntos el día de hoy. El paso Texas fue testigo del éxito fuera de serie de El Regreso de RBD. RBD finalmente se reencontró con sus fanáticos el pasado viernes en el arranque de su gira en el Paso, Texas, en donde Ventaneando fue testigo de la RBD manía en toda su expresión. Fue en punto de las 8.45 de la noche cuando en un impresionante y enorme escenario Anaí, Dulce, Maite, Christopher y Cristian aparecieron volando sobre una imponente plataforma, dando inicio al tan esperado concierto. Una guitarra en mi niñez de suena y mi primera vez. Amigos, siempre habló de ser también, todas en mí. Emocionados por el recibimiento del público, los chicos de RBD compartieron algunas palabras con los presentes. Esto es difícil de explicar lo que estamos sintiendo en estos momentos. Nadie nos creía, pero no lo logramos. Sabemos que hay millones de corazones que van a ser parte de este Sol Rebende Tour. ¿Qué mejor manera de mostrar esto? ¡Por la gente de la frontera! Gracias por recordarnos, gracias por no olvidarnos. Es el programa de los soñados y todos los estamos aquí después de 15 años. Por cierto que el estadio en el que se presentó la agrupación abrió sus puertas dos horas antes del concierto y poco a poco se fue llenando con fans que para hacerle los honores a su grupo favorito llegaron ataviados a su estilo, entre ellos Carla Díaz de JNS, quien acudió vestida como Mia Colucci, el personaje de Anaí, y Lluvio, quienes viajaron incluso desde Perú. Con una impresionante explosión de fogos artificiales y ataviados con sus icónicos uniformes, después de más de dos horas de concierto, RBD se despidió del Paso, Texas. Este domingo, la gira continuó en Houston, donde Anaí impresionó al cantar el tema Sálvame por todo lo alto. Para Ventaneando, Ricardo Manjarret. ¿Y tú no estuviste ahí? Pati, estuve ahí. ¡Qué afortunado! De verdad no saben la espectacularidad del concierto. Me refiero al escenario, al vestuario, muchísimos cambios, el público, de verdad, en México hacemos cosas muy buenas, sin duda, pero en este concierto se ve mucho la mano gringa. Sí. Ahí es en plataformas, hay cosas que vuelan, que solamente lo vemos de verdad en concierto. Oye, ¿cuánto costaba el boleto? Pues hasta adelante, Rosario, creo que estaba como en 400 dólares. ¿Lo valió? Sí, la verdad es que sí. No, 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 una cosa. Obviamente estaba lleno. La gente feliz. Mira, Carlita de JNS. Ah, no, Carlita de JNS. Se fue vestida de Mia Colucci. Ah, sí. Esos iban de Perú, había gente de Colombia, de muchas partes de Sudamérica, y la verdad es que el concierto dejó a todos muy satisfechos. Cantaron en vivo, lo hicieron muy bien. ¿Cuánto duró? Duró como dos horas y cuarto. ¡Guau! Muy bien, la verdad es que... Muy desquitado el boleto. Pero muy bien. El escenario con tres pantallas gigantescas. De verdad, la gente quedó muy preocupante. Hay una parte en donde Ana iba subida en un globo. Eso no lo hizo en El Paso, Peter, lo hizo anoche en Houston. Ah. Canta Sálvame, que es como su canción más emblemática, y lo hace trepada en esta bola como de humo. Ah, pero fue en Houston. Eso fue en Houston, en El Paso Maravilloso. Ah, yo pensé que en El Paso. Es que ahorita la gira ya arrancó y decíamos, no van a parar en casa hasta el próximo año, ¿no? Yo sé. Mañana, no, no, mañana, el 31 de agosto y el 1 de septiembre van a estar en el Madison Square Garden de Nueva York. No, bueno, pues qué locura. Después se van a Chicago y muchísimas ciudades más. ¡Qué maravilla! ¡Qué regreso tan fabuloso, eh! Muy bien. Y solo nosotros hablamos con Anaí después del concierto, porque esperamos a que saliera del hotel, y le preguntamos, obviamente, pues qué pasó con la lesión que tiene en el oído, la perforación de tímpano que sufrió cuando le estaban haciendo los audífonos a ella especialmente, y nos contestó en este momento. ¡Qué horrible accidente! ¡Terrible! Tras el triunfal concierto que RBD dio en El Paso, Texas, Anaí habló en exclusiva con Ventaneando sobre cómo pudo lidiar durante el show con la perforación del tímpano que sufrió el pasado mes de junio. ¡Ay, no, no! Ayer la sufrí mucho, no. Se notó mucho, ¿verdad? Que estaba... ¡No, hombre, guapa, guapa! Pero es que mira, cuando me pongo el monitor, no oigo nada, y el otro día me sangro otra vez. Cuando me lo quito, oigo, gracias a Dios, los gritos. Entonces no oigo la música. Entonces no me puedo afinar, según yo no sé si estoy cantando bien. Antes de partir a Houston para el siguiente concierto, Anaí atendió a unos fanáticos que la esperaban afuera del hotel, aunque su pequeño hijo Manuel de plano le robó los reflectores. Y no cabe duda que para Anaí, la familia lo es todo, pues en las primeras filas del concierto captamos a su esposo Manuel Velasco, con quien interactuó en la canción Un poco de tu amor. También estaban ahí sus padres, Enrique Puente y Marichelo Portilla. Los padres de Cristian Chávez también se hicieron presentes. Y fue cuando Cristian entonó el tema I Wanna Be The Rain, que doña Olivia lo acompañó a todo pulmón desde su lugar. Pero tras el mensaje de aceptación que Cristian dedicó a la comunidad gay, sus padres rompieron en llanto, para ventaneando con información de Enrique Carvajal. ¡Qué maravilla! ¡Qué experiencia para todos! Además, recordemos que cuando Cristian estaba en RBD y en la trenovela, todavía no era abiertamente gay. Entonces estaba digamos que un tanto reprimido. Ahora en el concierto, que ya se aceptó... ...y sale con ropa muy llamativa, por supuesto. Ya se siente bien, pues. Ya es él, ya es él, no tiene nada que esconder. ¡Qué bueno! Y una vez que los fans lo aplaudieron muchísimo. ¡Qué maravilla! ¡Qué padre! Muy bien. Oigan, hablando de conciertos, el que apareció en el concierto de Taylor Swift fue nada menos que Alfonso Cuarón. ¡Ah, sí! ¡Guau! ¿Qué tal? Es Swifter, pero lo es porque su hija Bu Cuarón y su hijo Olmo, pues estuvieron ahí en el concierto. ¿Y no los dejó ir solos? No, pues no. Ah, pues hizo bien. Acabó con todas las pulseritas estas de colección que se intercambian los Swifters. Ajá. Ahí también él ya se los llevó. Olmo, Olmo está enorme. Enorme. ¡Qué bárbaro! Ahí está. ¿Y pero cómo lo habrán hecho para meterse? ¿Habrá habido boletos para...? No, no, no. Si eres Alfonso Cuarón y hablas a la producción, le regalan todo. O sea... Ah, nos dicen que es amiga de Taylor, Bu Cuarón. La niña. Es que canta Bu Cuarón. Ah. Está por lanzarse de profesional. Se llama Bu Cuarón. Bu Cuarón. B-U. Sí, Bu Cuarón. Sí, sí, sí. Yo voy a poner P. De Pedrito. De Pedrito, claro. Pesola. Pesola. También estuvo Jessica Chastain, la nominada al Oscar. Y parece ser que ellas fueron a una fiesta que organizó Isaac Hernández. ¡Mira! ¡Guau! ¿El bailarín? Sí. ¿Cómo? ¿Y dónde está? No, el bailarín mexicano. Pues debe estar aquí en México. Porque le agradeció Jessica en el post que puso en Instagram. Ajá. Que gracias a él había estado ahí y que gracias por la fiesta. ¡Guau! Pues ese Isaac Hernández hizo muy mal de no venir aquí aventaneando en esta ocasión. Pronto va a estar, pronto va a estar. Dice que también ese concierto fue una cosa. Bueno, esos cuatro conciertos. Sí. Ya acabaron. Oye, Ricardo, pero cuenta eso de que clonan los boletos con el teléfono. Eso le pasó, ¿sabes a quién? ¿A quién? Pues a Martinoli. ¡No! Compró boletos para las dos hijas y nada más dejaron pasar a una que porque el otro ya no servía. Y escogió la favorita para que me entrara. Pues quién sabe. Oye, ¿sí cómo se rifarían los boletos? No tengo idea. Es que sabes qué pasa, Patria. Las dos niñas. Mucha gente cuando consiguió boletos, que de verdad fue toda una travesía y un logro conseguirlos, les tomaba fotografías y los publicaba en sus redes sociales para presumirlos. ¡Malo! Por fin tengo mi boleto. Y mucha gente se lo robaba de ahí. ¡Qué barbaridad! O sea, pero entonces el código de barras sirve... El código de barras mucha gente lo subía y pues alguien más se lo ganaba y pues ya sorry. ¡No! ¡Qué terrible! ¡Qué barbaridad! Y bueno, siempre es un gusto recibir en este caso a Ana Claudia Talancón. ¡Bienvenida! Que la vimos crecer en este canal y obviamente al señor Vichir. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Ya crecí demasiado, mira. No, mira, hasta barba tienes y blanca. ¡Hasta hijo! Y ya, mi siguiente personaje es Santa Claus, estamos ya en Facebook. Pero en este momento vienen a comentarnos de el lanzamiento de una película que hace un año hicieron. Así es. ¿De qué va esa película? Se llama Viaje Todo Robado. Viaje Todo Pagado. Viaje Todo Pagado. ¿Hace de cuenta? Pagado slash robado. Ajá. Y es una película para toda la familia. Es una película en donde el padre de familia se encuentra un dinerito con el cual decide llevar a su familia de vacaciones y nos pasa de todo. ¿Aquí era dinero mal habido o qué? No sabemos de dónde sale ese dinero. Es cierto que me dijeron que el personaje que haces se metía en muchos líos económicamente hablando y de pronto no tenías... ¿Para nada? ¿Para nada? Sí. Sí, porque... Bueno, tu personaje, hago la aclaración. Claro. Sí, no. Yo tampoco tengo para nada, pero no ando ahí. No lo andas diciendo. No, este personaje se vuelve loco porque trabaja en una empresa digital, de estas modernas, y se le aparece un fajazo de dinero que no sabemos de dónde salió. Ok. Y en lo que él averigua y alguien averigua, le da el gusto a su familia de darse el placer porque no es ni capricho ni una ilusión que tenían postergado. No, es este placer que tienen los mexicanos de irse al otro lado a comer hamburguesas y a comprar ropa. De shopping. De shopping. De dulces y vestidos. Pero originalmente se decía window shopping. Porque iban realmente a ver. A ver. Claro. Sí, y en vez de llevarlos a una isla paradisiaca o al bosque, no, se van ahí al desierto. A los baules. A los baules. Y les pasa todo. Es una familia hermosa. No tienen realmente ningún problema de ninguna índole. De hecho, es una familia unida, armónica. Bueno, mi personaje es adicto al bingo. Bueno, pues. Uy. Tiene sus detalles. Un poco delicado el asunto, ¿no? No puede ser perfecto. Sí, sí, sí. Chicos, yo les tengo una pregunta. Porque evidentemente sus talentos son, bueno, la carta de presentación de la película. Pero también hay jóvenes talentos, entre ellos Irka, la hija de... Irka Castillo. La hija de Irán Castillo. Es su primer proyecto como... Está divina. Hasta donde sabemos. Así es. Es hermosísima. Está divina. Está fantástica. Y con talento como la mamá. ¿Perdona? Con talento como la mamá. Con talento como la mamá. Sí, exuda talento. Y Germán Braco, que también está fantástico. Y ellos son tus hijos. Son nuestros hijos. Son nuestros hijos, sí. Y están fantásticos. Este chico está teniendo una carrera formidable. Germán es súper, súper buen actor. Sí, son los películas. Irka tiene una estrella maravillosa también. Y toda una armonía muy linda. La verdad es que fue un rodaje precioso. Sí, que se sentía una energía muy, muy especial, muy bonita. Les debe pasar que cuando terminan de filmar la película, se extrañan. Oh, sí. Sí. ¿Verdad? Horrible. Sí, sí. Y se hacen familias, y más cuando son familia. Exactamente. Se hacen familias. Y se les quiere, se les quiere muchísimo a todos. Bueno, y todo el personal. Nuestro director, Diego Grau, es su primera película, pero como si ya llevara harta carrera, porque con una precisión, con una finura, con un don de gente. Y Erwin ha escrito el fotógrafo. Bueno, fíjate que yo hice un cortometraje con él y con Julio Bracho, con Diana Bracho hace veinte algo de años. ¡Oh! Y él fue el director de este documento, de este cortometraje. Él estaba apenas estudiando el fotógrafo y ahora él es el fotógrafo de esta película. De la película. Es maravilloso, es maravilloso. ¿Y cuándo se estrena? Este jueves 31. Ah, bueno, pues esta semana. Pues ya, esta semana, hay que verlo. Sí. Qué maravilla. Una comedia. Es muy importante, como saben, el primer fin de semana. Sí, para que se quede la película. Para que se quede más tiempo. Oye, Anita, ves guapísima, pero yo quiero saber cómo estás de salud, porque hace unas semanas, digo, todos nos preocupamos un poquito, porque te vimos enferma e internada en el hospital. Ha sido una odisea. ¿Cómo, demonios? Tuve salmonella. Ay, no. Pero por poco me operan de apendicitis. No. Oye, pero en qué apendicitis. En menos de un año ha sido la tercera vez que pasas por el hospital. Sí, ha sido unos tiempos de introspección, de cuidado. Wow. Y después de esto me operaron de una hernia. O sea, apenas me recuperé de la salmonella, me operé de una hernia. Wow. Pero si quisieras salir yo de una hernia, ¿no? Exacto. Para salir, exacto. No se te nota. No se te nota. De la salmonella de Elena, estás perfecta. Sí, buena actriz. Por ahí no estoy deshecha. No, no. No, sí. Y que no visites otra vez un hospital pronto. No, gracias a Dios. Ojalá no. No. Esa fue mi despedida. Qué bueno que se dieron cuenta de que era salmonella y no una... Sí, antes de operarme. Claro. Es que tenía tan inflamado, según esto, los intestinos, que esto estaba irritando mis órganos. Ajá. Entonces pensaban por un lado que, o sea, tenía inflamada el apéndice, pero también la vejiga y los este... ¿Riñones? Y los riñones. Y yo los... Entonces no sabían primero qué era, pero qué bueno que averiguaron. Porque... Sin duda. A tiempo, ¿no? Estuve a punto de quedarme sin apéndice. Muy bueno. Bruno, ¿y el teatro? El teatro es una bendición. Es tu pasión. Sí, es una bendición. Pero ahora no he tenido la oportunidad porque, como bien sabes, pues es demandante, requiere tiempo, cariño, esfuerzo, tal. Pero ojalá a fin de año, ojalá regresamos a los escenarios. Pero el Foro Shakespeare, del cual estoy involucrado, pues tiene una vida hermosa y la gente está regresando inusitadamente a las salas. Sí. Nada más de ese espacio. Maravilloso, era necesario. De teatro. Qué bendición. Sí, sí, por supuesto. Y a los cines. Es una bendición que hayamos filmado una película para salas. Exacto. De verdad, es algo inusitado, hermoso. Es que el cine, se ve en el cine. Sí. Sí se recomienda totalmente ver esta película este fin de semana en el cine. En toda la República. El 31 de agosto. En toda la República. En todos los cines de la República. En Chorromil, salas de México, sí. Pues les deseamos muchísimas gracias. Mucha suerte. A todos ustedes. Mucha suerte. A toda la película. Gracias, gracias. Todo el mundo vayamos al cine. ¿Ok? Viaje todo robado. Viaje todo robado el próximo jueves en estreno en toda la República. Gracias, Ana Claudia. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Oigan, pues Coco Levi nos dio una entrevista la semana pasada, de la cual les ofrecimos la primera parte el viernes pasado, pero ahora nos habla acerca del testamento de su mamá y quién va a estar a cargo. Y es él. Él quedó como albacea. Yo lo que quisiera saber es qué está haciendo Coco ahorita. Ahí está. De trabajo. Coco Levi confirma aventaneando que es el albacea testamentario de su madre, Talina Fernández, y que a diferencia del legado que dejó su hermana Mariana Levi, del que también fue albacea por algún tiempo, aquí no habrá conflicto alguno, pues tanto él como su hermano Patricio Levi y sus sobrinos María, Paula y José Emilio están de acuerdo como herederos con todo lo estipulado. Acabamos de tener un proceso judicial en el cual obviamente se abre el testamento de mi madre y todos los presentes en el testamento de mi madre o nombrados para ser herederos de algo tenían que estarles. Pasamos una mañana de amor, cariño, comprensión, fuimos a la junta con el notario, nos leyó lo que tenía que leer y cuando acabamos de ahí nos apapachamos todos, nos aplaudimos todos. Estoy ahorita en el proceso de esperar al nombramiento del albacea formal, ya se nombró. ¿Fuiste tú? ¿Quién es el albacea, tú o Pato? El que tenga cara de burro pateado. ¿Te toca otra vez? Sí. ¿Estás listo? No estoy listo ni para ir a hacer pipí, pero no tengo ni idea. Y asegura que ellos ya estaban enterados de las 40 hectáreas que su mamá dejó en San Miguel de Allende, Guanajuato, cuya existencia reveló en entrevista con este programa José Manuel Fernández, última pareja de Talina. Se está vendiendo, no es una propiedad fácil de vender porque su tamaño es realmente espectacularmente loco. Entonces, no se le vende a una persona, se le vende como a un desarrollador o a alguien que quiera hacer un campo golf. Pato, mi hermano, lo ha promovido durante años y tiene diferentes clientes y etcétera. Pero ahorita se paró porque ya no está el dueño. Con propiedad, si no me equivoco, con otra señora. Su mejor amiga de toda la vida, Leonor Plaza. Pero son dos terrenos separados. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Pues bueno, el trabajar que les queda. Seguramente. Se llevan bien los hijos, decían que había bronca ahí, pero ellos ya la negaron. No, no, no. ¿Y los nietos? Ellos se llevan bien. ¡Patty Edwin Cass! ¿Y ahora qué pasa con él? ¿Te acuerdas que ya dijo que se iba, que el día no iba a cantar? Sí. Todo el mundo dijimos, ¿cómo después de visitar lo que tiene? Pues ahora nos platican que lo que pasa es que ha estado enfermo. No me digas. Que no sabíamos. Que deje la bebida. No, pues es que... No tuvo cáncer. Tuvo estófago de barriga. Es el previo, nos decías, ¿no? Sí, sí, sí. Esta condición. Eso se puede convertir en cáncer de estófago. En cáncer. Pero ya había pasado, ¿se acuerdan cuando vino a dar un concierto en el Zócalo? Que fue a dar al hospital justamente por la hernia yatal. Y había bebido, le hizo mucho daño, fue a dar al hospital y mira todo lo que pasó. Pero entonces ya no se va del grupo. En el momento que él tome la decisión de dejar de beber porque le hace daño, su vida va a cambiar. Pues claro, y seguirá siendo el exitosísimo cantante. Claro. En corto, después de 40 años de historia, el grupo Los Temerarios, fundado por los hermanos Gustavo y Adolfo Ángel, anuncian que realizarán una gira de despedida en el 2024. En corto, Yuri negó que la asistencia de Wendy Guevara a su concierto de este domingo en el Auditorio Nacional haya sido para reivindicarse con la comunidad LGBT de la que está distanciada. En corto, es un hecho que Vicente Fernández Jr. y Mariana González se casarán el próximo 18 de noviembre en Guadalajara, según se lee las invitaciones que ella misma mostró en sus redes sociales. Y en corto, Casu y Cris Anodal volvieron a encender las redes sociales al compartir una foto en la intimidad de su alcoba a unos días de que la Argentina dé a luz a su bebé. Tápense que hay menores de edad, empezando por el sueño. ¡Felicito y felicito a todos los abuelitos que nos estén viendo en este momento! Y hablando de los abuelos, porque hoy es el Día de los Abuelos. Hoy es el Día de los Abuelos. Pero hablando de los abuelos, la entrevista que realicé para el canal de YouTube con el señor Pedro Sola. ¡Ay, de veras! No saben las anécdotas tan hermosas que nos platicó Pedro Sola de su abuela, precisamente. Que mi abuelo era lo máximo. Sí, es que los abuelos somos muy importantes en una familia. No, no, la mía fue lo mejor, fue lo mejor. Yo me llevaba bien con mi mamá, con mi papá, pero jamás como me llevé con mi abuela. ¡Claro! Yo no necesitaba amigos. Pues no. Simplemente mi abuela. ¿Quién te enseñó a leer? Ya, a los tres años o cuatro, empecé a leer. Y todo eso lo platica Pedro Sola en la entrevista que realicé con él. No se la pierda. Primera parte. Primera parte. Es como Martí Gareda. Ya leías a los dos años. No, pero sí como a los cuatro. Sí. Sí, sí. Muy listo. Siempre. Siempre. Oye, Juan Gabriel, Pati, siete años de su partida. Y tenemos entrevista con Gustavo Farías que nos cuenta del legado de Juan Gabriel, tantas canciones que dejó, los duetos que no hemos escuchado. Y que ahí viene un dúo. Y que ahí viene un dueto. Varios. Sí, varios. Los duos. Cuatro. Cuatro. A siete años de la muerte de Juan Gabriel, Gustavo Farías, quien fue el productor de cabecera de los dúo, que relanzó su carrera discográfica antes de morir, revela que está por terminar el volumen número cuatro de tan señalado proyecto, pues el cantautor dejó grabada su voz en infinidad de canciones a las que ahora podrían sumarse figuras juveniles como Ángel Aguilar y Dana Paola. Hay un dueto cuatro, ¿verdad? Nosotros grabamos mucho material. Hicimos un dueto con Ángel Aguilar, ¿no? Con Pepe, obviamente. Y luego hicimos un dueto con Dana Paola, ¿no? Que son artistas jóvenes, nuevos. Pero Farías no quita el dedo del renglón e insistirá en que figuras como Elton John y Luis Miguel participen en los dúo. Voy a volver a insistir con Elton John, aunque me avienten la puerta por la... en la cara, pero... Hay que intentar. Hay que intentar. Y luego, pues, Luis Miguel también me gustaría mucho, pero ahí también creo que está muy complicado el asunto. Farías también tiene la esperanza de continuar con el espectáculo en el que Juan Gabriel revive en el escenario gracias a un holograma, tal como lo hizo en el tributo póstumo que se realizó tras su fallecimiento. Sí quisiera hacer una gira del homenaje que le produje en el 2017. Porque creo que fue algo muy hermoso con los artistas, el holograma, los bailarines, un mariachi. Pues un espectáculo honrando a Juan Gabriel. Y dijo tener buena relación con todos los hijos de Juan Gabriel, a quienes ve como sobrinos. Con todos tengo buena relación, con todos tengo contacto. Y este... Y ellos saben que... Pues que yo los quiero mucho porque son como sobrinos, ¿me entiendes? En otros temas, Farías reveló parte de los proyectos en los que está trabajando y que no tienen que ver con Juan Gabriel. Estoy trabajando en un disco a Emanuel Sinfónico. Estoy por entregar el disco de los duetos de Diego Verdaguer. Le estoy produciendo canciones a Amanda y a Ana Victoria. Para Ventaneando, con información de Mariana Gagliardi. Y bueno, ¿para cuándo tendremos ese disco? Pronto. Dice que grabó Ángela Aguilar, como escuchamos, y a Dana Paola, lo cual significa pues darle otro refresh a la música de Juan Gabriel a siete años de su partida. Con dos jovencitas estrellas. Y los que vienen y se sumen, ¿no? Estrellas. Y hablando de Dana Paola, perdón. Se acaba de presentar en Canadá por primera vez. ¡Guau! ¿En qué parte? En... Ay, ¿en dónde fue? ¿Ontario? Pati, te la acabo de ver. No sé. No, no, no. Se me fue la ciudad, pero que le fue espectacular. Creo que fue en Ontario. ¡Ontario! Pues qué bien. Pues ya está cantando a Juan Gabriel. O sea, qué maravilla. Y volviendo con Juan Gabriel, bueno, en esta celebración hay una misa, ¿no? Hace unos momentos se está llevando a cabo esta misa en Ciudad Juárez, justamente en su séptimo aniversario luctuoso. Está Gina Aguilera, su hijo, porque ya se había anunciado que iba a participar en esta conmemoración y tenemos algunas imágenes justamente de esta misa. A ver si nos las ponen. ¡Aleluya! 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 ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido, caray! ¡Qué falta hecho! Sí, sí, sí. Un calorón que hace. ¡Qué falta hecho, Yara! Pero fíjate que con la entrevista que recién transmitimos, pues va a estar muy presente con todo lo que se va a lanzar. Además, como es la hija de José Luis Cuevas, está preparando la serie. Un documental. Un documental. Una serie documental. Así es. Docu-serie. ¡Qué bueno estuvo el de la mata viejita! ¡Genial! ¡Qué bárbara! ¡Buenísimo! María José Cuevas. María José Cuevas, un genio del... ¿Eso de Azules Mechel? Parecía. Parecía. Parecía, ¿verdad? Parecía, pero no terminé de verla. Pero bueno, estuviste el fin de semana con Yuri. ¡Me lo perdí, caray! No sabes, Pati, qué espectáculo te están esperando para la siguiente fecha. Estuve en el auditorio con su tour Euphoria. Y de verdad que yo digo que sí, elogiamos a los de fuera, a los de casa más. Veinte cambios de vestuario, recursos impresionantes de iluminación, de orquestación, de colografía, veinte bailarines. Todo lo que Yuri le pudo poner, se lo puso en ese show que era tres horas, además. Sí, es que no es cativa. ¡Tres horas! ¡Wow! Dice que no le queda más que, pues, para los chicles. Y vean por qué. Seguramente se le tablas con tanto que le meten. Estuvimos en los ensayos. Yuri regresó al Auditorio Nacional renovada, pues a casi un año de su gira Euphoria, la Jarocha ha reformado el show para sorprender aún más a su público, con innumerables cambios de vestuario, vistosas coreografías y una impresionante producción digna de un espectáculo de clase mundial. La cámara de ventaneando estuvo presente en los ensayos, donde nos percatamos que la intérprete está pendiente hasta el más mínimo detalle. personas, somos ciento, ¿cuántas gentes? 140 personas que están detrás de este escenario y adentro del escenario, para que más o menos la gente vaya tanteándole el agua a los tamales. Entre los nuevos atractivos del espectáculo se encuentra un traje con tecnología LED que sorprende por su diseño y por ahora es único en México. Esto viene desde Rusia, este traje, hecho especialmente, es un vestidazo hermoso, chistoso, juvenil y bueno, que hasta ahorita nadie en México lo ha sacado y ese es el chiste, quemarlo y darle esa sorpresa a mi gente. Cabe señalar que esta presentación en el Auditorio fue nostálgica para la cantante, pues coincidió con una fecha muy especial. Mira, yo le doy gracias a Dios porque qué increíble, qué diocidencia. Mi madre hoy cumpliría 84 años. Hoy es con cumpleaños de mi madre. Y ella me enseñó algo, a tener pasión. Y ella siempre me dijo, hija, si tú quieres ser diferente, tienes que hacer más de las que no lo hacen. Y para hacer más, hay que gastar más, hay que padecer más. Finalmente Yuri reveló que el próximo año culminará esta gira para dar paso a un proyecto que la llevará a compartir el escenario con otra figura de la música. Y de ahí hay un proyecto, hay un proyecto en puerta muy bueno, una gira, con una colaboración con alguien muy, muy padre. Así que vienen muchas cosas. Lo dejo de tarea, les voy a dar la exclusiva a ustedes, se los prometo. Pero les va a encantar, les va a encantar. Y se las van a cantar todas, todas. Para Ventaneando con información de Daniel Aguilar. Qué entusiasta es, Yuri. Siempre. Y además me encanta lo profesional que es. Y fíjate que lo que te contaba recientemente, que la niña ya está trabajando, estaba con el papá, pues haciendo toda la programación de los musicales, todas estas coordinaciones de las pantallas, con él trabajando y corriendo detrás de escena porque se invitó al final a saludarle en el camerino. Ahí estaba con el papá, con Rodrigo. Y esta es la crónica del concierto. Un auditorio nacional abarrotado le dio la bienvenida a Yuri, quien este domingo regresó con su tour Euphoria. La cantante inició su presentación en punto de las 8 de la noche, acompañada de sus 20 bailarines interpretando Este es mi chico. Buenas noches, auditorio. ¡Hemos llegado! ¡Ay, no saben! Hasta las prótesis las tengo así, triciadas. ¡Mana! Lo que hay que hacer por no subir. Pero vale la pena, vale la pena. Me siento muy contenta de verles. Esta noche, yo sé que todos vienen muy hundiosos, ¿verdad que sí? Ok, necesito que me las canten todas. ¿Les parece? Ok. Acto seguido, se escuchó de qué te vale fingir, mismo que fue coreado por los 10 mil asistentes en el recinto. En total, fueron más de 25 canciones las que Yuri interpretó en esta nueva etapa de Euphoria, entre las que destacan Amiga Mía, Quién eres tú, El Espejo, Detrás de mi Ventana, Maldita Primavera y Todo mi Corazón, solo por mencionar algunas. Cabe señalar que tras su paso por el Auditorio Nacional, Yuri regresará con este tour a ciudades como Mérida, Monterrey y Guadalajara, e incluso podría llegar a Estados Unidos. Para Ventaneando, con información de Daniel Aguilar. ¡Qué maravilla los... Una maravilla el show. La aplaudo, siempre. Pati, bueno... Perdón. Por quererme ganar la palabra. No, me la dieron a mí, sorry. Bueno, resulta, Pati, que... Pati, Manterola y Yuri compartieron un programa en Canela TV, donde Yuri, de cierto modo, la echaba de cabeza, diciéndole que ella fue testigo de cuando Pati anduvo o tuvo algún encuentro con Luis Miguel. ¡Ah! ¡La ventaneó! ¡La ventaneó! Ahora sí que sin querer queriendo. Le preguntamos a Pati qué opina de la indiscreción de Yuri, y miren lo que contestó. Después de que Yuri confesara en un reality show que alguna vez trató de echar a perder el romance que hubo entre Luis Miguel y Pati Manterola, esta última le contesta muy a su manera a la jarocha. Me agarró de bajada a él. La verdad es que no me lo esperaba. Y, pues nada, yo... Ustedes me dieron. Yo dije, bueno, pues, este, sí. Mira, yo... A ver, sí o no. Yo no estoy para pelearme por un hombre. Estoy para que se peleen por mí. ¿No? Entonces, pues nada, no pasa nada. Pero la indiscreción de Yuri sirvió para que la Manterola aceptara de una vez por todas el romance que en esos años sostuvo con Luis Miguel. Miki y yo tuvimos una relación muy bonita de muchos años. Y ahora me encanta verlo triunfando, me encanta verlo con una pareja que aparte conozco. Yo estuve un día en la finca con Paloma, con Javi, mi expareja. Y la verdad es que se me hace una mujer maravillosa. Y me da muchísimo gusto que él esté triunfando, que esté feliz, que esté muy bien. A mí me da muchísimo gusto. Pati Manterola filmó este fin de semana el videoclip del tema Bla, 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 al lado de Mariana Seguani. Para Ventaneando con información de Alejandra Sánchez. ¡Sexosa, Sandra! Se le cogeló la sonrisa a Pati Manterola cuando escuchó que Yuri iba a contar lo que iba a contar. La cara de que me espera. Y bueno, tenemos entrevista también con Mariana Seguani. Que también anduvo con Luis, me dice. Dice. Pero resulta que todo mundo... ¿Es verdad que Mariana Seguani fue el pañuelo de lágrimas de Luis Miguel cuando éste rompió con Mariah Carey? La cantante responde no sin antes aclarar que ella es de las pocas que no se atribuyen un romance con el cantante. Yo jamás he dicho que fui novio de Luis Miguel. Yo dije que salí con Luis Miguel. Y nos encontramos en un momento muy hermoso de nuestras vidas porque él estaba saliendo de su relación con Mariah y yo estaba terminando con Adolfo Ángel el Temerario. Entonces yo tenía el corazón roto y él... No, no sé, sí. No recuerdo haber como llorado literalmente, pero recuerdo muchos momentos increíbles. Como por ejemplo, él fue la persona que me enseñó a jugar bagamón. Eso nadie lo podría pensar, ¿no? O sea, fíjate, ¿no? Bueno, está bien, son los amigos, ¿no? Y yo todo lo que he platicado con Miki me lo llevaré a la tumba. Y así reaccionó al hablar de las recientes declaraciones de Ninel Conde sobre lo bien que se llevan y que incluso le dio el pésame por la muerte de su madre, doña Estela García, quien todavía vive. Imagínate, mató a mi mamá. ¿En qué momento yo quisiera ver en qué momento me dio el pésame? O sea, mi mamá está viva, gracias a Dios. Bueno, y pasando otra cosa. Muchas gracias por venir. Mariana Seguane filmó el videoclip del tema Blablabla que canta a dueto con Pati Manterola. Para Ventaneando con información de Alejandra Sánchez. Hay que ver terminado ese video, ¿no? Quiero escuchar la canción, qué padre. No, pues, Adrián Uribe, resulta que unos músicos que dice que él corrió lo tienen demandado. Pero, ¿Adrián Uribe con músicos? Es que tenía un show para ti. Y en ese show tenía una banda que le acompañaba para hacer sus stand-ups o sus rutinas. Ah, nos platica que ya lo van a quitar todo, que se va a quedar en la calle. Se va a quedar en la calle. A ver. Es verdad que Adrián Uribe está a punto de quedarse en la calle a causa de una demanda por despido injustificado de varios músicos que trabajaron con él hace unos años. El comediante admite que el pleito existe, pero negó que estén a punto de embargarle algunas de sus propiedades, como ha empezado a rumorarse. Ya me están haciendo viviendo en un puente de homeless. No hay que hacer caso de todo lo que se dice. Lo único que te puedo decir es que mis abogados están arreglando el asunto y obviamente es un asunto que... ¿En qué punto? Sí, es un tema legal que está desde 2016 con mis ex músicos. Y obviamente yo siempre he sido una persona muy justa y en tantos años que llevo con tanta gente que ha trabajado conmigo nunca he tenido un problema legal más que hasta ahora, ¿no? ¿Si tienen incautado y sin muebles? Tampoco, no, no. Estoy muy tranquilo que no se le dará menos, pero tampoco se le dará más. El comediante asegura no haberle dado aún sus condolencias a su amigo Eugenio Derbez por la pérdida de su perrita Fiona. No he podido hablar con él, pero ya cuando lo vea le daré mis condolencias. En otros temas, así habló emocionado de la llegada de su segundo hijo con su esposa Twanny Martins. Estamos a dos meses del nacimiento. Ayer tuvimos cita con el doctor, ya hicieron ahí su ultrasonido y pues si todo sale bien estarán naciendo primera semana de noviembre o última de octubre. Adrián Uribe acudió al estreno del musical Amor Sin Barreras que se presenta en el Teatro Centenario de Coyoacán con las actuaciones de Vivi Gaitán, Ana Paula Capetillo, Axel Muñiz, Luis Potro Caballero y Karen Espriu, entre otros. Para Ventaneando con información de Germán Wynn. Y bueno, Pedro. ¡Vamos! Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear Ventaneando